Buenos días, buenos días. Algunas cosas fáciles y buenas para agregar vida a este día. No hay mejor modo de agregar vida que hacer algo que resalte nuestro compromiso con la vida. En el más sencillo de los modos no hay nada como estar reproduciendo vida. Y eso es básicamente lo que hacemos, fíjense. Esta cebolla vino con un pequeño brotecito y lleva 5 o 6 días. Y disfrutando de agua. Y fijaos lo que ha sacado, ya se puede hacer una señora ensalada con eso. Tenemos que tener tierra buena para que pueda prosperar. Buena tierra, buena tierra. Y al cabo, todo lo que Hashem creó en este mundo, lo creó para que nos sea bueno. Y en estos días, en que empieza el invierno, la cebolla es buena para tantas cosas. Para tantas, tantas cosas. Muy bien, la cebollita, estás contenta en tu nuevo place. Ahora le va a tocar al ajo. Este ajo es absolutamente fabuloso. Miren lo que pasó acá. Por favor, esto era una cabeza de ajo razonablemente normal y corriente. Creo que ni siquiera le voy a poder sacar este coso. Entonces, solamente voy a hacer así. Y le voy a dar tierra nueva también. Que se la merece. Es impresionante el desarrollo que hizo este ajo. Si te fijas. Y ahora que empieza el invierno, contar con ajo y sobre todo con ajo verde, es un privilegio completamente genial. Todos regalos, regalos, regalos de la creación. Acá, no gastamos un peso, no gastamos nada. Y lo único que hacemos es procurar nuestro propio deleite. Porque es tan hermoso ver cómo crecen hijos bajo tu mano. Cómo crecen mascotas bajo tu mano. Cómo crecen plantas bajo tu mano. Todo lo que es hacer abundar vida sobre la tierra. Hay en sí, de la magia que nos hace parecidos al creador mismo. Fíjate tú. Nada menos que eso. La tercera maceta es para esta otra cebollita. Que también vino con ganas de sacar raíz. Y ya sacó raíz y sacó también brote. Como estamos mirando. Nos van a dar montón de cebolla verde y montón de ajo verde para todo el invierno. Qué belleza. A ver. Yo llevo esto a su lugar. Y ahora me lo llevo a ustedes conmigo. Muy bien. Muy bien. Ahora el último también va a su lugar. A ver. Y ustedes me acompañan. ¿Verdad que sí? A ver. Y por último. Vamos a darles. Del agua que ya habían tenido. Después por supuesto. Les vamos a regalar. Mucha agua muy abundante. Y muy amable. Muy bien. Un poquito más. Ya. Este es un modo maravilloso de empezar la mañana. Amigos míos. Con la sensación de vida nueva. Vida nueva contigo. Cebollas. Ajos. Cosas buenas. Que hay un puso en la naturaleza para nosotros. Estás invitado. Va para una ensalada en unas horas. Shalom.